Y bien, Lady, este lunes los cubanos vivimos una intensa jornada a la espera de los combates del pinareño Mijain López rumbo a su quinto oro olímpico, ¿cierto? Así es. Toda Cuba a la expectativa de un hombre que sigue sin duda ser rey haciendo historia. En las calles, en los centros laborales, en los hogares, estuvimos todos al tanto de lo que sucedía en la lucha grecorromana. Esperamos entonces ansiosos el 5 de agosto en la cartelera de los Juegos Olímpicos y Mijain no nos defraudó. Ha seguido su camino invicto y logró su clasificación a la gran final. Con los detalles de lo acontecido esta jornada, el colega Yunel Hernández, como está Yunel, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches, Yunel. Muy buenas noches, Lady, muy buenas noches para ti, Rey. Es así, como ustedes señalaban, habíamos estado esperando con muchas ansias este 5 de agosto y Mijain no nos defraudó. Te dejamos con todos los pormenores. Muchísimas gracias. Ya estamos iniciando los deportes en el estelar. Y es que hoy toda Cuba ha estado con Mijain y mañana, en su fuerza y empuje, en su técnica de combate, estará el de su pueblo. De eso no nos queda dudas. Mijain López no creyó en el campeón mundial iraní. Puso todo su estilo y su carácter en París para, de manera espectacular, clasificarse a la discusión del título en los 130 kilogramos. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su cuenta de X, se refirió a la hazaña conseguida por el gigante de Herradura, diciendo, Les adelanto que en breve tendremos detalles de las declaraciones de Mijain López y de su entrenador Raúl Trujillo. Bueno, pues, este 5 de agosto, en París, se vivió una jornada donde Cuba estuvo presente, incluso más allá de las instalaciones deportivas, porque una imagen de Mijain López se publicó desde bien temprano en la mañana, muy cerca de la Torre Eiffel. Toda la tensión estuvo centrada en la lucha grecorromana y el inmenso Mijain López, quien derrotó en su primer combate 7-0 a Seunchan Lee, de Corea, en cuartos de final 3-1 a Min Mirsazadev, de Irán, y en la semifinal superó 4-1 a Zabat Sariati, de Azerbaiyán. Veamos las declaraciones de Mijain López y de su entrenador Raúl Trujillo a los colegas Pavel Otero y Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. Contento de poder estar aquí y luchar por mi quinta medalla de oro, contento de poder darle este alegrón al pueblo de Cuba, sé que todo el mundo está enfatizado ante los televisores, mirando a su hijo de la patria, Mijain López, y nada, besos a todos, mañana nos vemos. ¿Crees que esa victoria ante Amiqui Mijazadev ya te abre el camino a tu quinta medalla de oro olímpica sobre tu objetivo aquí? Sí, creo que esa era una pelea adelantada, adelantó el campeón mundial, un jugo que viene inspirado con deseo de obtener su medalla olímpica también, pero nada, creo que como decía y como dije en la entrada del aeropuerto, entre la juventud y la experiencia, siempre se pone la experiencia. Mijain, contra el Acería ahora en semifinales, te viste un poco tenso ahí en posición de cuatro puntos, ¿cómo pudiste salir de ese momento? Son movimientos en los cuales ya uno va perdiendo la costumbre, reflejo mismo de la lucha, son muchos años ya de carrera deportiva, muchos años en los cuales ya esa posición de cuatro puntos ya era un trabajo prácticamente, la gente me respeta mucho porque saben de que yo defiendo bien esa posición, pero nada, hizo un movimiento sorprendente, pero nada, supe moverme rápido y hacer las cosas buenas. Bueno, mañana Trujillo tendremos a Mijain discutiendo el oro contra otro cubano, Yasmania Costa que representa a Chile, ¿qué piensa de ese combate? Es un combate bueno, pienso que bueno, será un combate bueno, esperado, Mijain con su experiencia, han entrenado juntos y esperemos, ¿no? En otros resultados de la jornada, el discóbulo Mario Díaz culminó en el décimo cuarto puesto en la clasificatoria del disco con un insuficiente 60-92 como mejor resultado. Roxana Gómez en los 400 metros concluyó segunda con tiempos de 50-38 para de esta manera clasificarse a la semifinal en un hit bien fuerte. En esta jornada, la cubanita Anisley García logró una actuación histórica para nuestro país en las semifinales de la plataforma 10 metros con sus 270,65 puntos y de esta manera terminar en el lugar 16. Veamos las declaraciones del atleta, el colega Carlos Alberto González. Yo sé que tú querías más porque además estuviste ahí luchando hasta la cuarta ronda, pero quiero decirte que es la mejor actuación de una clavadista cubana en plataforma en toda la historia olímpica y creo que eso tiene un valor. Pues a ver, realmente estoy muy feliz por lo que he alcanzado hasta donde he llegado, sé que podía haber hecho mejor, me traicionó ese último salto ahí. Realmente le fui con todo, a dar todo lo que tenía y pues se fue, así es el clavado. Este martes el canotaje cubano comienza su accionar en los Juegos Olímpicos con el C2 a 500 metros de Yarisley, Dicirilo y Gisenolis López. Precisamente en la jornada de hoy llegó a París Yarisley, Dicirilo y ofreció sus declaraciones a los colegas Hernández Solucán y Duanis Hernández a propósito de su preparación en Polonia previo a los Juegos. Bueno, realmente ha sido una preparación muy buena, que de hecho debo decir que siempre que vamos a Polonia hacemos una muy buena preparación. Ya en estos últimos momentos estuvimos puliendo últimos detalles y nada, lo que queda es competir. ¿Cómo ha sido la compenetración con Ginolis, que es la más joven de la delegación cubana? Ha sido una compenetración muy buena, porque bueno, a pesar de que ella es una muchacha joven, tiene bastante madurez, ha sabido escuchar, es bastante receptiva. Y bueno, las cosas que escucha, que ella sabe que son para su beneficio, pues va a la hora de ejecutarlas y la hace muy bien. Para mañana, martes 6 de agosto, la delegación cubana en París comienza a su accionar a partir de las 5 de la madrugada, hora de nuestro país, precisamente con el canotaje y la presencia en el C2 a 500 metros de Yarisley, Dicirilo y Yisenolis López. En la lucha greco-romana, desde las 5 de la madrugada, reserva los siguientes combates. En la división de los 60 kilogramos, Kevin de Armas estará en pleito de repechaque ante Medid Neyad de Irán. En octavos de final, Yosvani Peña se enfrenta al iraní Amin Kaviyanineyad en los 77 kilogramos. En los 97, Gabriel Rosillo tendrá de oponente al alemán Lucas Lasugyanis. Mientras, en la lucha libre, tendremos también a las 5 de la madrugada la presencia de Yusnei Likusman, que enfrentará a Evin Demiryan de Turquía en octavos de final en la división de los 50 kilogramos. Atención Cuba, a las 2 y 30 de la tarde, la jornada sierra para nuestro país con la gran final de los 130 kilogramos en la lucha libre, donde Mijain López buscará su quinta medalla de oro olímpica ante el representante de Chile, cubano que compite por Chile, Yosvani Acosta. Y de esta manera cerramos los deportes en el Estelar. Buenas noches.